...y que nos pueda dar un mensaje, Martín Patres Guadarrama, adelante por favor. Muchas gracias compañeras, compañeros, sobre todo compañeras, muchas gracias. Primero lo primero, felicidades a todas por el Día de las Madres. Felicidades hoy y siempre, ayer y siempre. Un aplauso fuerte para todas las mamás. Para mi esposa también, que también es mamá y me acompaña con mis hijos. Un aplauso fuerte para todas. Bien, pues en días como estos hacemos reflexiones. Una de esas reflexiones tiene que ver con por qué estamos luchando. Por eso, nosotros estamos en Morena, ya no estamos en el PRD. Es más, ayúdenos a informar, ayúdenos a correr la voz, para que no haya confusión. Con todo respeto, con todo cariño para los compañeros del PRD, ya no estamos en el PRD. Apreciamos con gratitud estos años de lucha que compartimos juntos. Apreciamos y respetamos sobre todo a los militantes de base del PRD. Pero iniciamos ya un camino diferente, distinto, con Morena. Es decir, estamos construyendo una fuerza política distinta. Y esa fuerza política, ese partido político diferente es Morena. ¿Por qué lo estamos haciendo? Tampoco es una cuestión simple de hacer otro partido y ya. Lo estamos haciendo por todo lo que ha ocurrido, por todo lo que ha pasado en el país. Y el año del 2013 fue determinante. Apenas pasaron las elecciones de julio del 2012 y los dirigentes del PRD le decían a Andrés Manuel López Obrador que había que hacer un pacto con Peña Nieto y con el PAN. Así es de que, con mucha anticipación, se sabía lo que se quería. O sea, meses antes de que se firmara el famoso pacto. Ese fue el motivo fundamental por el cual Andrés Manuel López Obrador llamó a una consulta al movimiento para determinar si se hacía un partido y la gente decidió que sí, que habría que explorar esa ruta. Los acontecimientos, por desgracia habría que decir, nos han dado la razón y digo por desgracia por lo que ha ocurrido. Iba terminando el sexenio de Calderón, mandó la iniciativa de reforma laboral, terminó de aprobarse ya al comienzo del sexenio de Peña Nieto. ¿Qué es esa reforma laboral? Le llaman reforma laboral, pero es una reforma antilaboral. Con esa reforma, un trabajador que esté en juicio cinco años por un despido injustificado, solo puede alegar un año de salarios caídos, no más. Entonces es más fácil despedirlos. Ya no se requiere notificación por escrito, se puede enviar por correo. Cuando se contrate a un trabajador joven, se le puede despedir un mes después sin ningún derecho para él, por estar a prueba como aprendiz. Ahora se pueden contratar empresas que a su vez contraten empresas de trabajadores. Es decir, que una gran empresa ya no necesita contratar a todos sus trabajadores y darles prestaciones a todos, sino que puede contratar empresas que tengan prestaciones de hambre para sus trabajadores. Ahora se puede contratar por hora. Ya no se necesita la jornada de ocho horas diarias, sino que se contrata a un trabajador por dos horas diarias, una hora diaria y le pagan la fracción de esa hora, o sea, una mini miseria. Siete pesos. Siete pesos la hora. Esa fregadera es la reforma laboral. Pero además viene la reforma educativa. Y la reforma educativa es poder hacer lo mismo con los maestros, con el pretexto de que no pasaron la evaluación. Examen a los alumnos, alumnos que llegan sin desayunar, alumnos desnutridos, alumnos que no tienen un escritorio en su casa para hacer la tarea. Los alumnos reprueban el examen y el maestro va para afuera. Aunque tenga base, aunque tenga plaza, aunque tenga escalafón buena, etc. Fuera el maestro. Despedido. Esa es la reforma educativa. Y luego viene la reforma en telecomunicaciones. Y ahora, además de tener a las empresas televisoras que ya tenemos, que es mucho decir, también puede haber inversión de 100% capital extranjero en televisión, radio, internet y telefonía. Imagínense nada más. Estaba viendo ayer en Dish, una televisora que tiene a CNN, la televisora norteamericana, y sale un análisis, entre comillas, dice, ¿Quién es el ganador de la semana? La reforma energética. ¿Quién es el perdedor de la semana? Dicen estos comentaristas norteamericanos. Alfonso Cuarón, el cineasta. O sea, un linchamiento porque el cineasta, gran cineasta Alfonso Cuarón, que ha levantado el orgullo de México en el mundo, tuvo el valor civil de cuestionar a Peña Nieto por la reforma energética, linchándolo en los medios de comunicación hasta norteamericanos. No me imagino cuando ya estén adueñados de toda la televisión. Y luego viene la reforma financiera, porque si un pequeño empresario le debe dinero al banco y no le paga, se puede ir a la cárcel ahora. Y luego viene la reforma hacendaria. Y la reforma hacendaria, ¿qué es? Aumentos de impuestos. Los medianos profesionistas aumentan la tasa de impuestos, del 28 al 30%. Comerciantes de mercados públicos les quitan el régimen de pequeño contribuyente para que en cinco años pasen al régimen general. Y luego en la frontera aumenta el IVA del 11 al 16%. Y a los alimentos impuestos también. Impuestos al chocolate, a la avena, a la granola. Impuestos a todos los cereales, impuestos al jamón, impuestos a la pechuga de pavo, con el pretexto de que tienen muchas calorías. Esa es la reforma hacendaria. Y luego viene la reforma energética. Y la reforma energética, ¿qué es? Compartir las ganancias del petróleo con las compañías extranjeras. ¿Pero por qué se van a compartir? ¿Pero por qué razón? Cuando en otros países dicen, vamos a compartir nuestras ganancias con los mexicanos, ni siquiera dejan entrar. Sobre todo en los países altamente desarrollados. Y las ganancias del petróleo son 100 mil millones de dólares. Ahora a compartirse. Esas son las reformas estructurales. Por si fuera poco, como se desan el pastel, los legisladores apátridas, traidores, malandrines, que aprobaron todo esto, también aprobaron poderse reelegir consecutivamente en el mismo cargo como en la época de Porfirio Díaz. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Todas esas reformas fueron pactadas por el PRI, el PAN y el PRD. El PRD votó solamente contra la reforma energética a favor de las demás. Por eso siempre hemos dicho ni PRI ni PAN y ahora ni PRI ni PAN ni PRD. Vamos con Morena, en un camino independiente de lucha, de transformación. Porque hace falta, ¿quién va a defender al pueblo? ¿Quién va a decir no a los aumentos de precios, no a los aumentos de impuestos, no a la carestía? Morena. Para eso existe. Morena existe para tres cosas. Uno, defender al pueblo. Dos, para que haya un instrumento de lucha. Y tres, para que se pueda dar la transformación pacífica de México. Para eso existe Morena, por eso se creó Morena. Así es de que estamos en esta batalla, nosotros decimos no a las llamadas reformas estructurales. Lo que necesita el país son otras reformas. ¿Qué reformas? Menciono tres, son muchas. Menciono tres. Una, que ningún joven se ha rechazado de la universidad. Dos, que aumente el salario de los trabajadores. Y tres, que baje el salario de los gobernantes. Con esas tres reformas estaríamos del otro lado. Son sencillas, pero no se quieren hacer porque no convienen. Fíjense nada más. Acaba de salir en el mes de marzo-abril de la revista Forbes, la lista de los multimillonarios de México. Nunca pierde. Nada más tres multimillonarios, tres, tienen juntos una fortuna de más de cien mil millones de dólares. O sea, el equivalente a toda la deuda externa en el momento más alto de la historia de la deuda externa de México. Esas tres personas, con su fortuna, podrían pagar la deuda externa de nuestro país. De ese tamaño, es la inequidad. Y mientras, hay personas que viven con 20 pesos diarios. Y las clases medias, golpeadas. Ya casi no se ve la frontera entre clases medias y clases pobres. ¿Por qué? Porque cada vez más golpeadas las clases medias, cada vez les quitan más. Eso es lo que ha pasado en nuestro país. Por eso estamos en lucha, por eso estamos con Morena. ¡Viva Morena! Por eso les comento todo esto, para que quede claro por qué iniciamos un camino nuevo. Si hubiera una fuerza política que estuviera dando la batalla, ahí estaríamos. No la hay. Así es de que vamos al 2015 con nuestro propio logotipo. El emblema de Morena estará en las boletas electorales del 2015. Ahí podremos votar por una nueva alternativa independiente, propia del pueblo, de la gente. Y después, vamos al 2018. Será bueno que en el 2015 tengamos diputados aguerridos, que ahorita hay muy pocos, Gerardo, uno de ellos, por cierto, pero de 500 diputados, solo 20 defienden al pueblo hoy en día. Pues será bueno que tengamos diputados aguerridos independientes que defiendan al pueblo, que no trancen, que no se vendan, que no sean débiles frente al poder. Que tengan dignidad, que tengan valor. Y luego, jefes delegacionales, presidentes municipales, también será importante, gobernadores, también será importante. Pero les voy a decir una cosa, las escaleras se barren de arriba a abajo. Si agarramos unas escaleras y empezamos a barrerlas del escalón 15 hacia abajo, el polvo que quedó arriba vendrá y las ensuciará otra vez. Eso es lo que ha pasado. Lo que conquistamos se vuelve a echar a perder. Entonces, es fundamental también ganar el gobierno de la república. Si no se gana el gobierno de la república, no va a haber cambio en este país. Ya sé que alguien me dirá, bueno, es que ya fuimos en el 2006 y nos robaron la elección, fuimos en el 2012 y compraron la elección. Pues sí, pero miren, del 2006 a la fecha, apenas han pasado ocho años. Ustedes saben que Nelson Mandela, ¿han oído hablar de Nelson Mandela? Claro que sí. Nelson Mandela empezó a fines de los años 40 la lucha contra el racismo y la injusticia en Sudáfrica. Lo encarcelaron a principios de los años 60. Estuvo 27 años en la cárcel. Salió de la cárcel y siguió luchando. Salió en 1990 y en 1994 ganó la presidencia de Sudáfrica y liberó a su pueblo del racismo y de la opresión. ¿Cuánto tiempo pasó? triunfó casi 50 años pero triunfó su lucha y él mismo triunfó. Entonces, imagínense si no vamos a dar esa batalla. Ahora, yo les comentaba también alguna reunión, el presidente, el mejor presidente que ha tenido Francia, François Mitterrand, luchó, en cuatro ocasiones se presentó a la contienda presidencial hasta que ganó y cuando triunfó en Francia se estableció el sistema de seguridad social más completo que hay. Tan completo que las mujeres hablando del Día de las Madres en Francia tienen derecho a que un empleado público vaya a su casa a hacer el trabajo en el hogar para que ellas tengan tiempo libre también para ir con sus amistades, para ir al cine, para ir al teatro, para ir con la familia porque también las mujeres tienen derecho a disfrutar de la vida. Por eso, cuando vemos todo ello decimos hay que seguir luchando. Aquí en México el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, el mejor presidente del siglo XX en México, en seis años repartió 20 millones de hectáreas a los campesinos pobres, fundó el Poli, fundó la Universidad de Chapingo, la Escuela de Antropología de Historia, fundó miles de primarias, escuelas normales, los internados rurales, también aumentó los salarios, fue la época que más aumentaron los salarios en el país, apoyó a los empresarios de la industria de la transformación, expropió el petróleo, bueno, hizo todo eso en seis años. Y Andrés Manuel era aquí en el Distrito Federal, en solo cinco años, hizo la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, hizo también la beca para madres solteras, hizo también el programa de apoyo a unidades habitacionales de interés social, el programa de útiles escolares gratuitos, los segundos pisos gratuitos, no como ahora que se cobran, como si fueran propiedad privada las vías públicas, y también impulsó la creación de 16 preparatorias, una nueva universidad de la Ciudad de México. Si todo eso se puede hacer a nivel local, pues a nivel federal se puede hacer mucho más. Por eso, y también los camiones, Andrés Manuel puso los camiones de RTP a dos pesos, el camión, mientras costaban los camiones aquí en el Estado de México 10, 12, 15, hasta 20 pesos. Bueno, por esas razones nosotros decimos vamos a seguir luchando en todos los rincones del país. Vamos al 2015 y luego vamos al 2018. Tenemos todo para triunfar. Tenemos pueblo, tenemos principios e ideales y tenemos Andrés Manuel López Obrador. Así de que a luchar compañeras y compañeros. Y termino con una tarea, quiero pedirles que los ayuden todos, una tarea muy sencilla, sencilla, laboriosa, pero sencilla. Yo les quiero pedir que nos ayuden a reunir dos millones de firmas para demandar que se haga una consulta sobre el tema energético. sino cada vez va a estar peor la situación. Ahí tienen a estos señores con sus gasolinazos cada mes aumentando la luz, etcétera, y todo por sus contratos con las compañías extranjeras. ¿Saben por qué es tan cara la gasolina? Porque la traen de Estados Unidos en lugar de producirla aquí. Nada más el flete transportar la gasolina a Estados Unidos a México cuesta dos pesos cada litro en lugar de que se haga aquí en refinerías nuevas. ¿Saben por qué aumenta la luz? Porque se compra la mitad de la electricidad en México a las compañías españolas Iberdrola, Unión Fenosa y Repsol. Por eso nosotros decimos que hay que recuperar los energéticos. Así es de que estamos proponiendo que hay una consulta sobre los energéticos para que sea el pueblo el que decida si está de acuerdo o no en que se hagan esos contratos y concesiones con las compañías extranjeras que le pregunten al pueblo y lo que diga el pueblo eso se haga pero para que haya esa consulta el día de las elecciones el año que entra necesitamos juntar antes del 5 de septiembre de este año dos millones de firmas entonces ahora pusimos una mesa se van a juntar aquí firmas de todas y todos ustedes pero necesitamos más yo les quiero pedir que cada quien se lleve una hoja por lo menos o más si se puede y que nos ayude con sus vecinos que nos ayude por favor con su familia que nos ayude con la gente que está en su trabajo y que nos regrese todas las firmas que pueda para seguir multiplicando y que recojamos estas firmas que las podamos regresar aquí mismo en una semana ¿les parece bien? para que tengamos lo antes posible ¿si están de acuerdo? ¡sí! ¿nos ayudan? ¡sí! porque es ayudar al pueblo entonces les voy a pedir a los compañeros que cada quien se lleve su hojita junte todas las que pueda si alguien dice a mí en cada hoja caben 10 firmas pero si alguien dice no a mí deme más pues se llevan más ahí hay que poner nombre clave de lector que viene en la parte de adelante de la credencial de lector hay que poner un número que se llama OCR que viene en la parte de atrás de la credencial de lector y la firma para que podamos obligar al gobierno a que se haga la consulta en materia de petróleo gas y electricidad porque son recursos naturales de todo el pueblo compañeras y compañeros de Coyoacán me da mucho gusto estar con ustedes como siempre aquí con los compañeros con Gerardo Miguel Ángel Chela todos los compañeros y compañeras que nos acompañan que viva Morena que viva México que viva Coyoacán y que vivan todas las mamás del mundo muchas gracias gracias